¡Bienvenidos a Puntos Verde! Usted tiene su punto de vista y nosotros estamos mostrando también nuestros actores sociales para que todos estemos informados de lo que están haciendo, qué pasa en este recorrido por la región, por nuestra querida Patagonia. Hoy día con señora Pilar Cuevas quien está con nosotros, ¿no es cierto?, para desarrollar algunos temas. Pero antes la vamos a saludar. ¿Cómo está? Hola Teresita, qué gusto de verla nuevamente aquí a través de las pantallas de Rocco TV con nuestro propio punto de vista. Saludar a nuestros queridos telespectadores que siguen, por ahí voy a contar algunas anécdotas de cómo siguen Rocco TV, los abuelitos, muy pendientes de todo lo que sale por estas pantallas. Así es que, felices de estar aquí nuevamente y de poder conversar de distintos temas que son de interés para Coyhaique, para Puerto Aysén y para toda la región. Porque tú sabes que aquí tenemos como tres o cuatro regiones bien distintas. Tenemos una región litoral que tiene que ver con el mundo de la pesca, industrial, artesanal, acuicultura. Tenemos el mundo rural y ganadero y tenemos el Coyhaique y Aysén urbano, que es la gente que vive en los centros más poblados. Entonces, tenemos realidades bien distintas entre lo ganadero, lo turístico, lo pecuario, la acuicultura, en fin, un poco de todo. Bien podríamos ser un país europeo. Exactamente. Con todas sus gamas económicas para desarrollar. Vamos a lo que es el tema de la pesca. ¿Cómo está? ¿Se acuerda que estuvimos hablando sobre la reineta? Sí, bueno, estos últimos días ha habido bastante movimiento interno en torno... Nosotros conversábamos hace dos semanas atrás y se lo planteamos también al senador Víctor Pérez, cuando estuvo acá, que él es de la octava región, respecto a la declaración o lo que pretende el gobierno de declarar la reineta. La reineta es un pez que tiene cuotas de captura y es un recurso de mucho beneficio económico también para quienes lo capturan. Bueno, la reineta, si es declarada altamente migratoria, ¿qué es esto? Que se va trasladando de un lugar a otro del país. Si se declara esto mediante decreto y autoriza entonces a quienes tienen esas cuotas de reineta a perseguirla por donde va, quiere decir que los pescadores de la octava región, básicamente los de Lota, de esa zona, pueden entrar a la novena, a la décima, a la undécima nuestras costas y a la duodécima siguiendo este recurso altamente migratorio. Esto nos ha puesto en pie de alerta. Nosotros debe haber sido una reunión ya hace tres meses atrás que estuvimos con la gente de la pesca artesanal y pensamos que por ahí Camilo Escalona dijo que había hablado con el subsecretario, con el ministro del Interior. Bueno, yo espero que los candidatos o los personajes que están en la región del gobierno hagan las gestiones que corresponden porque esto es una imposición del gobierno a la pesca de la zona suraustral. Me parece terriblemente perjudicial para nuestra gente, para nuestras costas. Yo me comprometí con el sector pesquero artesanal, con la defensa de los recursos de nuestro litoral, así como lo hice con respecto al acuerdo de zonas contiguas, un pésimo acuerdo firmado en desmedro de nuestros pescadores, firmado también por la actual administración, por la señora Karina Acevedo, a quien le tengo mucho cariño y respeto, pero fue un pésimo acuerdo para nuestros pescadores en beneficio de los de la décima y ahora este decreto sería un pésimo decreto en desmedro de nuestros pescadores y en beneficio de la octava. Siempre vamos saliendo para atrás porque somos menos masa crítica, a lo mejor somos menos votos, somos menos personas, peleamos menos. Yo espero que nuestros cuatro parlamentarios hoy que están en ejercicio abracen esta causa y nos defiendan ante este atropello del gobierno con respecto a este recurso que es la reineta. O sea, es un problema que se tiene que tomar a un cierto nivel legislativo. O sea, yo espero que hagan presión, pero esto está en una ley, pero hoy día se está pretendiendo sacar a través de una resolución de la subsecretaría de pesca. Entonces, si es así, se saca la resolución y no tenemos más que hacer. Bueno, los pescadores verán qué hacen, pero nuestros parlamentarios deberían hacer la presión suficiente, sobre todo, y se lo pido encarecidamente por el respeto que le tengo al senador Patricio Walker, también le pido al senador Antonio Horvath que intervengan, que intercedan por los pescadores de la región, que hagan lo que tienen que hacer y detengan esta resolución que es tremendamente perjudicial. Hemos estado en contacto con el senador Moreira de la décima, quien está absolutamente involucrado en el tema, pero nos falta, nos falta hoy día una posición más firme de nuestros parlamentarios regionales. Están llamados entonces nuestros parlamentarios, pero sabemos que usted está en la visita de toda la región. ¿Dónde ha estado este último tiempo? Bueno, tuvimos la gracia de poder salir el fin de semana, el fin de semana, sábado, domingo, a distintas partes, ya me falla un poco la vista con los años, bueno, las señoras me entenderán en la casa. Si puedo, me haré una operación, creo que se hacen en el Iris, pero por ahora tengo que usar los lentes. Estuvimos visitando localidades al norte de nuestra querida región, estuvimos en Alto Río Cisne, en Tapera, pasamos por Amengual también. ¿Y por qué fuimos a Alto Río Cisne? Porque fuimos al inicio de la faena de la esquila prepartos, prepariciones, digamos el lenguaje ganadero. Lo que pasa es que siempre se esquila después de que las ovejas han tenido su cría. Bueno, en la estancia Río Cisne, que es un tremendo aporte productivo para la zona norte y para la región, se implementa esto de esquilar a las ovejas antes de parir, porque con eso las obligan a comer más. O sea, la naturaleza, por sentir frío y estar más expuesta, comen más, se mueven más rápido, tienen un mejor término de gestación para las parisiones. Así que fuimos a ver esta aplicación, ahí estamos compartiendo con los trabajadores en el casino. Es una faena grande, se esquilan sobre 1.200, 1.300 ovejas diarias. Y bueno, tuvimos la gentileza de la invitación de Stephanie y la administración de la estancia Cisne, donde trabaja mucha gente de Tapera y de los alrededores. Pero también nos encontramos, Teresita, que va gente de Cerro Castillo, de Ibañez, de Cochran, de toda la región, gente que ha desarrollado el oficio. Por ejemplo, ahí estamos con un amigo que era de Cochran y hoy día está ahí haciendo de Baquiano y arreando en la zona norte de nuestra región. Don Héctor Mancilla, ahí estamos con los niños de la escuelita. La Gracia, que tiene esta estancia, que está desde 1904 instalada, ha cambiado de administración. Siempre ha estado en manos de administración extranjera, pero dando trabajo. Hay una escuelita donde han llegado a tener hasta 100 niños. Hoy día hay cinco niñitos estudiando, pero que son los hijos de los trabajadores de la estancia y al mismo tiempo están los hijos de los carabineros. Hay una niñita que es la presidenta de curso. Bueno, es la niñita de la presidenta de curso, hija de Sebastián, un chiquillo que salió de la escuela agrícola y hoy está trabajando allá en la estancia. Y también están los hijos de su oficial Silva, que está a cargo del RETEL, el paso fronterizo de Alto Río Cine. Así que se cumple una labor muy bonita. Pudimos ver cómo está la gente trabajando en la estancia, cómo interactúa con la comunidad de Tapera. Y algo muy interesante, hay un sentimiento de muchos años que se está esperando. La gente de Tapera va a trabajar a la estancia, a la faena, pero también, bueno, se producen distintas interacciones. Hay una reserva forestal, administrada por CONAF, que es la reserva del río Carlota, que es preciosa, maravillosa, pero no tiene acceso. Y es un anhelo, yo ya me acuerdo cuando yo era intendenta y de antes, que la comunidad y la gente de Tapera pedía acceso a la reserva Carlota. Bueno, hoy día en conversaciones con la administración de la estancia, ellos están absolutamente dispuestos a dar la servidumbre, pero entregarla al municipio. ¿Por qué? Porque en realidad si se le entrega la CONAF, es más restrictivo. Y si se le entrega al municipio, va a ser la propia comunidad de Tapera quien va a estar pendiente de que eso funcione. Tiene que quedar bien cercado, para que puedan tener acceso. Y eso va a permitir desarrollo turístico, por supuesto. Y bueno, una tarea para los futuros Cores de la provincia de Coyhaique. Usted sabe, Teresita, tú sabes que aquí la CONAF hace muchos años tenemos, tenemos, digo porque yo fui parte cuando se crearon, de los planes con la reserva forestal Coyhaique, reserva nacional Coyhaique, donde se saca el producto leña, que se entrega a la tercera edad, a las juntas de vecinos, se le entrega al municipio, a la gobernación. Se construyen casas cuando hay, para viviendas de emergencia, cuando hay algún incendio, alguna situación. Bueno, y además se da empleo, con la forestación y reforestación de esta reserva. Bueno, ¿por qué no hacer lo mismo con la reserva Carlota? Espero que la gente de CONAF no se me asuste, porque se puede hacer con un buen manejo, y que se le puede dar trabajo a la gente de Tapera. Así es que, bonito desafío, la estancia tiene la mejor disposición, la gente de Tapera también. Estuvimos reunidos con ellas, con mujeres más que nada, y la mayor inquietud, Tere, es falta de puestos de trabajo. Estando en línea recta hacia Tapera, es una localidad tan abandonada, tan atrás mano, porque queda, bueno, hay que ir exclusivamente a Tapera cuando uno va a Tapera, porque no pasa para ningún otro lado. El camino a Tapera a Lago Verde no ha salido, que podría ser una conexión de un segundo circuito, esperamos que salga en un futuro gobierno, que esperamos que se agilicen las cosas, pero es un poblado que está muy a otras manos, y no hay fuentes de trabajo estable. Incide otra vez la conectividad. La conectividad, que es nuestro gran eje de preocupación, conectividad terrestre, que hoy día, inquietudes de puentes, donde estuvimos, hay gente que ha perdido la vida badeando ríos, de hecho, el hermano, de un concejal muy querido nuestro, Gerardo Carrillo, con quien estuvimos también en Tapera, perdió la vida el año 2010, también en accidente, badeando ríos, y un chiquillo joven, después, conocido, mira, entonces hay una historia humana tremenda, por no tener las condiciones mínimas de conectividad, que a estas alturas del siglo XXI cuesta creer, y hay que hacerle empeño, hay que hacer empeño a la adquisición de puentes mecanos, hay que continuar adquiriendo puentes mecanos en el gobierno regional, para entregar, aunque sea esa solución, a la conectividad de nuestros queridos vecinos. No es poco trabajo el que hay que realizar a futuro, pero también sabemos que el ser humano, cuando va a, va en ese trayecto, que va pasando el tiempo, como dice la canción, nos vamos poniendo viejos, pero vamos adquiriendo mayor sabiduría. ¿Cuánta tercera edad tenemos en el país? Muchísima. Nosotros en la región también, ¿cómo le ha ido por aquí? Muy bien, mira, en Tapera, tuve la oportunidad, de estar con Don Alejo, que es un vecino antiguo, 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 conversamos largamente, y cuando le preguntábamos de su experiencia, y qué veía él, que faltaba, porque él llegó, pero de los primeros, pariente de Don Camilo Enrique, ah, mire, hermano de Don Robert, que lo conocí también, que en paz descanse, en la casa de Don Camilo, y, bueno, él nos comentaba ahí, junto a su señora, ya con sus años, la conectividad, y las fuentes de trabajo, así es que, dentro, y nos acompañó en ese, en ese periplo, con, por toda la tapera, nuestro querido amigo, Gerardo Carrillo, que también es, de la zona, nacido y criado ahí, en Tapera, y, bueno, él, estuvimos con él, visitando unas obras, que, me recordó con mucho cariño, y también, eh, Don Tito, su papá, que fue una obra, que lograron, cuando yo era intendenta, que es la media luna, de, de Tapera, así es que, aquí tenemos un saludo, de nuestro querido amigo, Gerardo. Ah, que bien. Bueno, hoy día nos encontramos acá, con la señora Pilar Cueva, ex intendenta, de nuestra región de Aysén, en la cual, mediante su periodo, pudimos lograr, esta infraestructura, con fondos del gobierno regional, y esperamos, tenerla en el Senado, prontamente, para que desde ahí, pueda apoyar, a nuestro presidente, futuro presidente, Sebastián Piñera, y de esa manera, poder concretar, el resto de anhelos, que, de desarrollo, que necesitan, tanto nuestra comuna, nuestras localidades, y nuestro país. Hemos querido estar, en este mes de la patria, iniciando septiembre, desde la medialuna, de la Tapera, con nuestro querido amigo, concejal Gerardo Carrillo, recordando, que cuando las obras, se quieren sacar adelante, se pueden sacar adelante, y dándole, un espaldarazo también, al mundo huaso, al mundo del rodeo, porque, la chilenía, va a amarrar con ellos, y va a amarrar con la región de Aysén, así es que, felices de estar en Tapera, y de seguir apoyando, este mundo, de nuestra ruralidad, nuestros huasos, y firmes con Sebastián Piñera, para adelante, porque queremos un mes de la patria, todos unidos, trabajando, para que vengan tiempos mejores. Y viva Chile. Y viva Chile. Y sí al rodeo. Bueno, ahí estábamos, esa media luna, cuando presentaron ellos, el proyecto salió, se lo echaron para atrás, la primera vez. Se ve muy bien, Es muy bonita, además que tiene la infraestructura, para la lluvia, para el viento, y es donde se realizan actividades, y está, bueno, en Tapera también, está nuestro amigo, Wolf Alneserke, que tiene ahí, su centro hípico, donde de salto, y de caballos de salto, y está al lado. Entonces, se produce un movimiento, muy especial, en torno a lo que es, la vivencia con los caballos, y el club de huasos de Tapera, que ya es muy antiguo, estuvimos con Don Tito, ahí nos contaba el papá, del concejal, y nos mostraba orgulloso, su galvano de reconocimiento, él había sido fundador del club de huasos, así que, de verdad, y a propósito de lo que tú me preguntabas, Tere, mucho adulto mayor en Tapera, que se va quedando solito, y no solo en Tapera, también en Coyhaique, y en Coyhaique, estuvimos acompañando a nuestros queridos adultos mayores, fuimos en visita a la obra, Don Guanela, que siempre es tan, es tan loable, tan positiva la labor que realizan, los socios, bueno, aquí también Rocco lo sabe, porque son grandes colaboradores de la obra, las viejitas lo adoran, les mando un saludo, porque seguro lo van a estar viendo, a todos nuestros queridos viejitos y adultos mayores, de la obra Don Guanela, donde estuvimos viendo los talleres que realizan, talleres con manualidades haciendo mandalas, ahí nos está contando cómo realizan los talleres, cómo se siente, cómo hay que ser positivo, me decía esa abuelita, que hay que ir allá en su ciguita de ruedas, pero con mucho ánimo, ahí estamos con nuestro querido amigo Chevasco, y quería que le contara todas las copuchas, un saludo para Chevasco también, todas las copuchas de los quienes van de candidato, qué está pasando en Coyhaique, pero muy enteras, y ahí está la señora Elena, que es encantadora, ella con una claridad, salió a abrazarme y aplaudirme con mucho cariño, y yo le pregunto, ¿sabe quién soy? y me dice, pero por supuesto que sé quién es, pues la señora Pilar Cuevas, me dice así, entonces realmente los abuelitos están muy bien realizando sus talleres, ahí estaban jugando al truco, le estaban enseñando a uno que estaba mirando, y nos reímos un poco quién era el más mentiroso, una bonita, bonita labor que siempre vamos, apoyamos mucho cuando fuimos intendentes, y siempre vamos a estar apoyando, porque la verdad es que todos sabemos que vamos para allá, todos sabemos que vamos a tener, o sea, lo único que no podemos, no podemos detener el tiempo, vamos a envejecer, y queremos envejecer de manera positiva, se llama envejecimiento positivo lo que realiza, y nuestro amigo Enrique Castillo, muy preocupado, que ha liderado siempre este grupo de personas del sector privado, y han demostrado que se pueden hacer las cosas muy bien, trayendo además médicos especialistas en el área, que con toda esta cultura del envejecimiento positivo, que permite que mantengamos las facultades mentales, y nuestra capacidad de movilidad, con mucha fluidez, y también siendo aportes a la sociedad, así que muy, muy, muy bonita la visita, llevamos unos regalitos, conversamos con ellos, y más que nada queríamos mostrar y visualizar lo que es el envejecimiento positivo, y cómo está nuestra obra Don Guanel, así es que yo, a los vecinos que nos están escuchando, todos tenemos un adulto mayor en la casa, preocupémonos, no, y si tenemos un adulto mayor en la obra Don Guanela, vamos a visitarlos, y si no son parientes nuestros, vamos a visitarlos igual, los abuelitos están esperando con ansia, con cariño, que podamos compartir con ellos, que podamos conversar con ellos, así es que, ojalá podamos compartir y hacerlos sentirse que todavía son parte de nuestra historia, ellos nos han entregado tanto, son los que llegaron primero, los que nos enseñaron, los que le enseñan a los niños, por eso nosotros adherimos dentro de los principios que estamos promoviendo, el envejecimiento positivo, y además, el mejoramiento de las pensiones, hemos hablado claramente, que esto sí se puede, y que hay que destinar recursos, para mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores, lo ha dicho Sebastián Piñera, hasta en un 40%, está la fórmula para hacerlo, están estudiados los recursos para hacerlo, así es que esperamos que se pueda poner en práctica, porque lo merecen y lo necesitan. Ustedes se han dado cuenta que nos hemos ido geográficamente por toda la región, con Pilar Cuevas, ha pesquisado y ha visto los problemas, que usted también en casa los visualiza, pero nos podemos abstraernos, ¿cierto?, de lo que hoy día está pasando en el mundo, hoy día en la mañana, ¿qué le parece para que hagamos un pequeño resumen de lo que hemos hablado? Pero incorporando el tema de la seguridad, hoy día cuando estamos con este cambio climático, cuando hay terremotos en Centroamérica, que a lo mejor no nos afectan a nosotros en este minuto, pero sí nadie está libre, porque además nuestro país es totalmente asísmico. Es asísmico. Entonces, ¿cómo está anexada la seguridad, la conectividad, para todos los seres humanos, el envejecimiento humano a nivel mundial, y nosotros no estamos ajenos a ello? Bueno, Chile es un país sísmico, nosotros lo vivimos en el año 2010, escuchábamos las noticias desde México, desde una de las zonas más pobres, del sur de México, un terremoto grado 8.1, con una alta cantidad de muertos, por otro lado preocupados por los huracanes que están llegando a las costas de Miami, donde tuvieron que evacuar a todos los turistas. Ahora, es cierto que el cambio climático llegó para quedarse y nos está afectando muchísimo, pero también son fenómenos que algunos geólogos y estudiosos del tema nos vienen avisando que a través del desarrollo histórico, pero planetario, donde son miles de años, ha habido fenómenos parecidos, entonces es un poco cíclico. Todo esto nos afecta, yo creo que nosotros tenemos que saber estar preparados. La ONEMI, que es nuestra institución estatal, tiene que preparar a las personas, pero las personas tienen que saber también, sin ser alarmistas, siempre estar preparados, qué hacer en caso de incendio, qué hacer en caso de terremoto, qué hacer en caso de fuga de gas, qué hacer en caso de tsunami en la costa, qué hacer en caso de volcán. Nosotros tuvimos dos emergencias de volcán en nuestra administración, el Melimoyo con un movimiento que nos obligaron a realizar un plan de evacuación, apoyados con la Armada, con el Ejército, y después cuando hizo erupción el Hudson, estábamos preparados porque teníamos el plan para aplicar y lo replicaron en el resto de Chile con las estaciones de monitoreo también. Así que en eso yo creo que hay que reforzar y estar preparados. Y en cuanto a la conectividad, bueno, esperamos que siempre esté disponible, pero te voy a contar una anécdota. Nosotros vamos a la Junta, a un campeonato de cueca regional y a reunirnos con la gente en la localidad de la Junta y hay que hacer una serie de coordinaciones previas porque el camino está cortado y hay que tomar una embarcación. Y la embarcación funciona, efectivamente, pero hay que, a veces, como es por orden de llegada, depende de los autos que haya, hay vecinos que nos han comentado que una hora, dos horas de espera. Bueno, imagínate en un concepto de evacuación de, ni Dios lo quiera, de un volcán o algo así. Bueno, son las falencias de nuestra región y por eso queremos poner énfasis en la conectividad conectividad por sobre otros proyectos que tienen que salir prioritariamente junto y de la mano con el tema social y cultural. Y hablando de la Junta y de la cueca, estuvimos, esta semana fue una semana muy movida, fuimos a muchas partes, hicimos muchas cosas, pero contarles que yo sé que en las casas de cada uno de ustedes y de Coyhaique, la gente que nos ve, hay alguien que va a ir a la cueca y estuvimos el otro día en el concurso, en la final regional de la cueca infantil y semi-infantil, donde pudimos acompañar, ahí estamos en, bueno, voy a nombrar el recinto quilantal, que es donde se realizó, y fue muy bonito, venían justamente parejitas de la Junta, de Lago Verde, de Chile Chico, estaba la gente de Coyhaique, los clubes más conocidos, felices los que ganaron, ahí estuvimos apoyando y entregando algunos galvanos, nos permitieron, nos dieron ese alto honor, porque también es algo que siempre hemos apoyado con mucho cariño, nuestro baile nacional, sobre todo en septiembre. Yo quiero imprimirle también alegría a la gente, estamos ya a puertas del 18 de septiembre, donde hay que vivir nuestra chilenidad, hay que disfrutar en familia, hay que bailarse unos buenos pies de cueca, hay que ir a las ramadas en familia, pero hay que cuidarse. Si, lo vamos a decir, si bebe, no conduzca, si conduce, no beba, porque no queremos accidentes, queremos que lo pase bien, que lo disfrute en familia, que no tengamos malas cosas que lamentar. No le decimos que nos brinde, todos vamos a brindar un buen vaso de vino, una buena empanada, en el 18... Un vaso de chicha. Un vaso de chicha también. Aunque a mí no me gusta mucho la chicha, la encuentro muy dulce, me gusta más el vino, como dice el temucano. Pero con sabiduría, con precaución, sobre todo los chiquillos, para no tener hechos lamentables para las familias después. Así que, que lo pasemos bien, que vivamos un lindo 18. Tuvimos una actividad con volantines la semana pasada también. Y estuvimos con un montón de niños chicos, ya mostraremos algunas imágenes de eso. Ahora se van a la Junta, ¿verdad? Vamos saliendo a la Junta, para poder compartir allá, porque allá se hace otra final de la cueca, y va gente de toda la región. Así que hemos querido ir a acompañar a los clubes, a la Municipalidad de Cisnes, que organiza esta bonita actividad. y, bueno, también reconocerle al Ministerio de Cultura, a la Dirección Regional de Cultura, que está apoyando, y también, bueno, gobierno regional, en fin, estas actividades culturales que nos hacen tanto bien, pues, Tere, y donde se reúne toda la familia, y los chiquititos bailan, pero con un entusiasmo y una belleza. Pega en el espíritu, así bien. Llega a dar vergüenza pensar si quieren bailar después de ellos. Sí. Porque bailan muy re lindo. Sí. Bueno, eso es nuestro futuro, es nuestro presente, y nuestro futuro son los niños. ¿Ustedes han escuchado algo más, estimada? No, decirles que lo pasen bien, que tengan un lindo fin de semana, que disfruten en familia, pasan cosas buenas y cosas tristes durante, no puedo dejar de lamentar, el accidente que hubo en la ruta, el fin de semana, entre la ruta de Coyhaique-Puerto Aysén, donde fallecieron tres personas, de Puerto Chacabuco, adultos mayores, lamentable. Por eso uno hace hincapié en que si va a beber no conduzca, porque cuando está el alcohol metido entre medio, siempre hay desgracias, y cosas que lamentar. Mi sentido pésame a la familia, de las personas que fallecieron tan lamentablemente en este accidente, darle fuerza. Y cuando uno piensa en eso, bueno, mirarnos todos los días, querernos mucho, decirnos que nos queremos con el hijo, con la pareja, con la esposa, con la mamá, con el hermano, porque a veces se nos olvida eso, abrazarnos, querernos. La vida a veces se pasa rápido, así es que para estar felices y para estar bien, hay que quererse mucho. Y también, bueno, una ayudita de arriba. Yo soy profundamente creyente y con esto cierro, quiero agradecerle a la Iglesia Evangélica que nos invitaron a un encuentro de mujeres evangélicas que fue el domingo pasado y donde había más de 200, 300 mujeres. Muy bonito encuentro y que siempre es un bálsamo para el alma, para el espíritu, para el corazón poder rezar, como dicen los católicos, orar, como dice el mundo evangélico, pero comunicarse con quien uno cree que le ha dado la vida, que para mí es Dios. Así es que con ese mensaje dejarles que, bueno, que Él nos proteja, nos cuide y nos ayude a ser más felices cada día. Así es. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por acogernos en su hogar. Es muy importante este 18 de septiembre y todo el mes de septiembre y lo que resta del año, lo que ha dicho Pilar Cuevas. Vamos para adelante, vamos con optimismo. Los problemas siempre van a estar, pero es la actitud la que va a mandar. Un gran abrazo de este canal comunitario que esperamos, estamos todo el día con ustedes, pero hoy día gracias por estar con nosotros a esta hora y a todas las horas. Usted cuenta con su canal y fíjese, el teléfono 67 23 45 90 y le antepone el 2 que se me voló y usted nos llama y estamos pronto con usted. Muchísimas gracias. Gracias.